Hola, me llamo Giuseppe y mi plato favorito es la pasta a la carbonara. Y diréis, este va a hablar de proteínas alternativas y me cuenta que le gusta la pasta a la carbonara. Pues sí, la verdad que a 9 de cada 10 personas de media nos gusta la carne y eso puede ser un problema, un problema que es insostenible. Os voy a contar dos historias, dos historias que tratan de dos anfibios. El primero, una rana. Si una rana cae en aguas termales y detecta que el agua termal está alrededor de 90-100 grados, salta inmediatamente fuera del agua, porque sabe que su vida está en peligro. Porque detecta un cambio de temperatura inmediato. Su cerebro detecta que hay un cambio que es peligroso para su salud y salta fuera del agua termal. Pero, en experimentos, si se subía la temperatura poco a poco, el cerebro de la rana no era capaz de entender que su vida estaba en peligro. Y no había escapatoria para la rana. En realidad, este gráfico no es del experimento de una rana, sino es el cambio de temperatura en los últimos 170 años en el planeta. Nosotros, como las ranas, si estamos en frente a una crisis inmediata, nuestro cerebro no se da cuenta que estamos en frente de un problema muy grave. El problema que es actualmente definido como la sexta extinción de masa. Y esta, a diferencia de las demás, está causada por el ser humano. Una extinción causada por el hombre. Hay dos problemas principales. Uno, como en el caso de la temperatura del gráfico que hemos visto antes. En el caso del problema de la temperatura creciente, el incremento global. Y otro, que me preocupa a mí personalmente muchísimo, es el colapso de la biodiversidad. Es debido, en gran parte, a pérdida del hábitat natural donde los animales están viviendo. Por ejemplo, este video enseña cómo en Brasil, gran parte del bosque de las Amazonas, en los últimos 20, 30 años, ha sido destruido por hacer espacio para, sobre todo, tierra para la carne. En este gráfico, el primer causante de gases de efecto invernadero en Brasil, debido a la deforestación, es la carne. ¿Cuál es el segundo problema? Pues no importa. Es tan grave la carne que los demás asociados a la deforestación no importan. Son tan pequeños el efecto que tienen, comparado con la carne de vacuno, sobre todo. Este otro gráfico enseña el efecto de la carne sobre la deforestación. Podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, que el 25% de la deforestación es debida solo a carne de Brasil. Es increíble. Un cuarto de la deforestación del mundo, no solo está de Brasil, sino es debida a la carne. Los otros son carnes que vienen de otras partes de Latinoamérica y después de otras partes del mundo. Segundo problema, la aceite de palma y la soja, que se usa normalmente no para uso humano, sino la soja. El problema es cuando se usa o para combustibles o para comida para los animales. Todos esos datos son para demostrar, como la rana, que no nos damos cuenta que hay problemas que están llegando y que son simplemente graduales y nuestro cerebro no está entrenado, no está en nuestro ADN a entender problemas que pasan a lo largo de décadas. El segundo problema que estaba en el gráfico, el segundo causante de la deforestación, era el aceite de palma y el aceite debido a la soja y la soja que se usa para la comida para los animales. Este, por ejemplo, es el caso de Borneo. Podéis ver que es un desastre en el cual, en los últimos 70 años, hemos destruido completamente el Borneo. Este es un bosque milenario, como los que veis aquí, o bosques millonarios, que no se puede regenerar. Esto no se puede regenerar plantando árboles. Hay una biodiversidad y una mezcla de vegetación que no es posible crear, que creamos nosotros como ser humano y replanteando árboles. Es un problema que es irreversible. A mí nunca me han gustado las cosas irreversibles. Os cuento la segunda historia de un anfibio. Este anfibio se llama ajolote. Es un anfibio muy especial. Es un anfibio muy especial porque sabe regenerar casi todo su cuerpo. Si le dejamos con su corazón y su cabeza, es capaz de regenerar mejor que la salamandra, mejor que las lagartijas. Es capaz de regenerarse, incluso si le cortamos gran parte de su cuerpo. A mí nunca me han gustado las cosas irreversibles. Y entonces, cuando era pequeño, me gustaba el ambiente, la biomedicina, sobre todo asociada al deporte. Y pensaba, los atletas, los atletas de élite que se rompen un ligamento, un tendón, no pueden volver nunca a jugar como antes. Entonces, las cosas irreversibles me preocupaban y descubrí a este animal. Sabéis que en este animal quedan solo 4.000 de ellos en libertad. 4.000 en todo el mundo. El animal ajolote me empujó a estudiar un tema que es el tema de la bioingeniería. Entonces, yo estudié en varios países y después hice un doctorado y después fui por un periodo profesor en Barcelona de bioingeniería, en específico de ingeniería de tejidos. Me especialicé en regenerar órganos y partes del cuerpo, órganos y tejidos. Normalmente, para uso biomédico también podía ser para uso veterinario. Y me especialicé en usar materiales, biomateriales, sobre todo de origen natural, para evitar las cosas irreversibles, saber regenerar el cuerpo. Es algo increíble, ¿verdad? Saber regenerar el cuerpo y conseguir trabajar con grupos de investigación tan buenos que llegamos a hacer ensayos clínicos para cornea artificial, piel artificial. Conseguimos trabajar en cartílago, en hueso, en músculo. Y después me especialicé y llegué a pensar de ser uno de los mejores del mundo en un campo específico que era el campo de la bioimpresión. Es una técnica muy avanzada de bioingeniería que permite crear con impresión 3D, pero creando microfilamentos con biomateriales, tejidos y órganos muy complejos que podían ser, como en este caso no funcionales, este era un prototipo de oreja humana, pero que podían llegar a ser muy útiles para en los próximos años regenerar el cuerpo del ser humano. Pero después, como la rana, menos mal, la temperatura subió un poco demasiado deprisa. Y me di cuenta de dos cosas. En los últimos años vi como una de las últimas especies de rinocerontes desaparecía. Vi noticias que el 50% del consumo de proteína en los próximos cuatro años ya no va a ser de Europa, de Estados Unidos, sino que va a ser en India y en China, donde la clase media necesita, que es reciente, acceso a proteína. Y es un desastre, porque no tenemos bastante para dar de comer a tantas personas. Entonces llegué a entender como si hubiera caído, como una rana cayendo en un charco de un agua termal, que estábamos enfrente a lo que se llama el colapso de la biodiversidad. Y esto es irreversible, si se pierde una especie, no sabemos cómo recuperarla. Entonces pensé, ¿por qué tantas personas hacen hamburguesas vegetales? Pero si el 80% de los que comen carne, lo que quieren es cortes fibrosos. Los datos dicen en Europa, en Estados Unidos, que el 80% de la venta de carne en supermercados no son hamburguesas, salbóndigas, hot dogs o carne que no es estructurada como tiras de pollo o trozos de atún, sino que son bistec, colomillos, filetes, pechugas de pollo. No tenemos una alternativa para eso. Y pensé, ¿por qué nadie lo hace? Y descubrí que era un problema tecnológico. Nadie era capaz de hacer un corte fibroso de carne, como un bistec. Y pensé, ¿quién mejor que los ingenieros de tejidos que trabajamos en regenerar órganos? Porque en vez de regenerar órganos para uso humano, hacemos algo para el planeta y regeneramos un trozo de carne, un trozo de músculo. Entonces empecé a estudiar el músculo y hice prototipos al principio que no eran muy espectaculares. ¿Verdad? Eran prototipos un poco para demostrar que la tecnología funcionaba. Pero lo importante, como lo explicaré al final, es la curiosidad, entre otras cosas, que nos empuja a hacer cosas un poco nuevas, incluso raras. Entonces se creé en 2018 el primer bistec vegetal impreso en 3D del mundo. Pero no solo era el primer bistec vegetal impreso en 3D del mundo, era el primer corte fibroso de carne vegetal en el mundo. Entonces, con un poco de trabajo y gracias a que había trabajado 10 años en ingeniería de tejidos y ya había trabajado muchos años en laboratorio y en regeneración de órganos, conseguí juntarme con Joan al principio y llegamos a tener bastante suerte en que recibimos tracción mediática. Y ya al principio los periodistas, los curiosos, los grandes chefs se acercaron y preguntaron, ¿qué estáis haciendo? Entonces descubrimos que la industria y las personas y los gobiernos que estaban preocupados por la resiliencia de ese sistema de comida y también estaban preocupados porque no querían importar más carne y depender de la carne importada. Entonces, vimos que se necesitaba lo que es una alternativa a la carne fibrosa. Entonces, con Joan empezamos a trabajar en prototipos ya un poco más avanzados. Y utilizamos una adaptación de la bioimpresión que yo usaba antes con un sistema que él había desarrollado para imprimir chocolate y juntos creamos modelos como este, que ha sido considerado el bistec vegetal más realista del mundo en 2020, por el Guardian y otras revistas importantes. Y después pensamos ir un poco más allá y pensamos, no existe carne de cerdo fibrosa en el mundo. Solo se consigue imitar carne picada de cerdo. Y entonces, con Joan conseguimos crear el primer corte de carne fibrosa de cerdo del mundo. Es la misma brocheta que estamos imprimiendo y cocinando aquí en el escenario. Y después pensamos ir más allá. Y construimos la pieza más grande del mundo celular, que podéis ver en pantalla. Y es todavía la pieza más grande del mundo de corte fibrosa de carne celular. O sea, mezclando no solo ingredientes de origen vegetal, sino también células. En específico, trabajamos con células madre. Es lo que yo he trabajado durante muchos años cuando conseguía e intentaba construir órganos en laboratorio. Y entonces salimos también reconocidos por este nuevo logro. Y por último pensamos, lo importante es el impacto. No solo hacerlo con impresora 3D para hacer algo superior, espectacular, sino que necesita tener un impacto y producirlo en escala. Y este año, en 2021, conseguimos producir con cada una de las máquinas. No son estas máquinas, son máquinas mucho más grandes. No las llamaría impresora 3D, pero son una adaptación de nuestra tecnología. Conseguimos, con una técnica llamada microextrusión, crear una tonelada a la hora de estos productos. Al principio empezamos con productos como este, que son cortes fibrosos de pollo. Esto no tiene soja, por ejemplo, tiene guisante amarillo. Entonces no solo está hecho muy rápido, sino que además se puede utilizar una variedad de ingredientes para que los consumidores puedan elegir cuáles son los ingredientes, los valores nutricionales que quieran. Después empezamos a trabajar con los mejores chefs del mundo. Y pensamos, no queremos crear un coche eléctrico que vaya muy lento. Queremos crear un coche eléctrico que acelere de 0 a 100 en dos segundos, para que si uno lo compara con un coche normal de petróleo, diga, este eléctrico es incluso mejor que el que cuesta un millón de euros y es un coche, digamos, tradicional. Entonces pensamos en varias estrategias para, con nuestro proyecto, contribuir a lo que es la salvaguardia del planeta. En particular, para terminar mi charla, os voy a comentar que hay cuatro cosas que se pueden hacer si alguien quiere contribuir de forma muy activa, muy directa, para salvar el planeta. La primera no está asociada con las proteínas alternativas de forma muy directa y son las energías renovables. Obviamente hay que pasar, transitar ahora o después, no es cuestión de cuándo, sino de cuándo, entonces tenemos que hacerlo lo antes posible, la verdad, y utilizar mejor la energía geotermal, la energía del sol. Y las otras tres, de las cuatro ideas para salvar el planeta de las más directas, son asociadas a las proteínas alternativas. Evitar la sobrepesca, estableciendo zonas de no pesca, donde se pueda regenerar el sistema del océano, pueda revivir. Y esto se puede solucionar con alternativa al pescado. Podemos hacer con agricultura o incluso con cultivo de algas, alternativas a la proteína de pescado también. Segundo, se puede también y se tiene que pasar a transicionar hacia una dieta predominantemente vegetal. Esto, lo habéis visto en los datos que os he enseñado hasta ahora, es fundamental para evitar la deforestación y la destrucción de la biodiversidad. Y por último, la deforestación hay que pararla de inmediato. A uno puede gustarle la carne, puede no gustarle la carne, puede importarle o no el efecto que tiene sobre la salud, puede importarle o no el efecto que tiene sobre el bienestar animal, pero nadie quiere deforestar el planeta. Nadie quiere destruir lo que tenemos de lo más importante en nuestra tierra. Mi sueño, yo ahora tengo un niño de un año que se llama Marco, es que en los próximos años consigamos regenerar, restablecer y volver otra vez a tener partes muy grandes del planeta que podamos dejar libre para la biodiversidad. Porque cuando usamos, cuando usamos proteínas alternativas y no usamos la carne, recuperamos muchísima tierra. El 77% de todas las tierras arrables del planeta se usa para la ganadería. Es mucho menos eficiente, alrededor de 50 veces menos eficiente en términos de tierra y alrededor de 95% sería más eficiente en términos de agua, de huella de carbono. Por lo tanto, es algo que es muy simple. Hay que trabajar y conseguir alternativas. Y por último, dejar una idea. Porque a alguien le puede gustar este proyecto, un proyecto parecido, las proteínas alternativas, hacer algo para el planeta o le gusta hacer algo para su familia o algo para la sociedad en general. Lo importante es tener un proyecto en el que estamos mejorando las cosas. Y las cuatro cosas que se pueden hacer, la más importante es la curiosidad. La curiosidad es, se puede entrenar, es lo fundamental para cualquier proyecto y para, por ejemplo, salvar el planeta. Lo segundo es la valentía. Tenemos poco tierra, poco tiempo en este planeta. Podemos hacer que cuente. Tercero, la constancia. No nos podemos rendir si una cosa no funciona inmediatamente. No importa lo que digan los demás. Lo cuarto es la confianza en sí mismo. Tenemos tan poco tiempo. Si hacemos algo que pensamos que es bueno, podemos pedir consejo, pero hay que ser seguros de sí y seguir adelante. Y ahora vamos a probar, hemos hecho en 15 minutos, ahí tenéis que estamos cocinando dos brochetas de cerdo. Esto, de proteína vegetal. Esto si lo hacéis con animales, no podéis en 10 minutos crecer un animal y comerlo. ¿De acuerdo? Habéis entendido que es una manera mucho más eficiente porque se usa de la proteína vegetal. No se tiene que pasar al animal, que es un motor muy poco eficiente y después pasar a comerlo. Si no, en 16 minutos hemos creado carne de proteínas vegetales y esto sí que tiene la textura, la apariencia, el sabor y las propiedades nutricionales para sustituir la carne. Así que, Joan, si quieres comemos, si quieres vente y comemos una brocheta yo, una brocheta tú, para enseñar que esto es comestible. Y ya después nos damos porque os va a entrar el ámbito también. Nos vamos a ir, pero por último nos dejamos los créditos, los títulos de cola. Estas son las especies del planeta de los cuales quedan solo mil ejemplares. ¿Puedes darle al play de este vídeo, por favor? Abajo debería haber el botón del play. Eso es. Perfecto, pues nos vamos. Mirad la lista de los títulos de cola que nos empujan a hacer algo para el planeta. Gracias. 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 Gracias.